Arrancó la quinta de la 609 y nos vinimos hasta la gruta de Lourdes para ver la congregación de los fieles del MPP y lo de Gerardo Ñet. Nos vinimos hasta la gruta de Lourdes porque sería un milagro que ganara el frente, no. No, no, porque es un barrio con mucha gente. ¿Qué le traes a la Virgen si ganan? Vamos a ver si hacemos una promesa. Te pido, Virgen querida, cuando lleguen al poder todos cumplan su promesa, ¿sí? Te prendo toda la vela que quieras, mirá. Gracias. La Virgen está vestida de blanca y celeste, que es la del cuquito. Y le echamos una pintura de rojo ahí y ya la arreglamos. ¿Quién va a cantar hoy? Gerardo Nieto. Gerardo Nieto. ¡Gerardo Nieto! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Te gusta el pelado? ¡Me encanta! ¿Y quién va a hacer la parte oratoria? Ay, no sé. Recién salvo laburando. Ah, no sé. ¿Qué sé yo? La señora del presidente. Muy bien. Ganó el premio de la señora, un coche cero kilómetro. Ahora va a hablar Raúl Fernando Sendí. Tiene su pinta. No. Que más pinta tenía el bebé. A mí me gustan los hombres grandes. Mirá, mi marido está ahí. Uh, adelante tu marido y todo. ¿Quién lo sabe? No es celoso. Vamos arriba con Tabaré y todos los indígenas. Raúl, pero estás firmando más autógrafos que Ricky Martin, te digo. Firma de bandera, foto y abrazo. ¿Usted qué va a ser? ¿Senador, diputado o ministro? Ministro. ¿Cuánto ganará un ministro? Treinta mil, yo qué sé. ¿Treinta mil pesos? Sí. Está rico. Mamá, mamá. ¡Buena, buena, buena! Soy yo el que voy a cantar. ¿A vos te gusta la política? ¿Un diputado te puede caber también? ¿Cuánto gana un diputado? Lo que vos ganás es un fin de semana de baile. Y a veces las promesas son polvo de estrella. Una vez. Porque la campaña tiene color. Cerramos de aquí, de la Gruta de Lourdes, con Gerardo Nieto.